Titi 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 ¡Oye! ¿Qué tengo que otro jamón? ¡Ay, ya! ¿Y Billy? Mira, mira Titi 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 Yo creo que lo vamos a complicar un poco más Más todavía Un poquito más Oscar y yo os vamos a sentar Y Rubén se va a poner de rodillas ¿Os parece bien? ¡Los ojos míos! ¿Os parece bien? ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos chicos! ¡Venga, ahora! ¡Pi-pi-pi-pi-pi! ¡Uy! ¡Ya va! ¡Venga, arriba! Estoy muy complicada cosa ¡Vamos Oscar! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Quietos y moveros! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Si no quiere venir! ¡La madre en el apareo! ¡Eh, eh, eh! ¡Llévatela! 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 ¡Llama! 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 ¡Iya! ¡Llama! ¡Llama! Ponte la que me he cagado. Ponte la que me he cagado. La madre que la parió hoy. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Verdes? Mi 2-6. No ven todos cada vez más. La cuja prepara. A ver qué hace. ¿A quién? No lo dejan solo. ¿A quién? ¡Ay, madre! Pues prepárate. Prepárate que ya ven las salas. Escucha. Aquí no entra ni una hormiga, ¿eh? No entra ni una hormiga. ¡Ay, ay, ay! Venga, a ver si lo seguimos. Chicos, más una por debajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡A ver qué se sale el otoño! ¡Venga! A ver si lo seguimos con los traseros. ¿Ves? Y hacemos el número de tanquero con la tortilla. Este número se llama el puente o la tortilla. Si va... Si la vaca pasa, puente. Y si no... ¡Mira! ¿Qué tiene por aquí? Tortilla. Ahí está. Ahí está, Cuati intentando... meterse de por debajo. Vamos a ver. Si es que la estamos liando la vaca. Tiene que pasar por el medio. Y ahora estoy aquí en el medio. ¡Ay, ay, ay! Venga, lo intentamos una vez. ¡Fuertes! Si no le sale... Pedimos un fuerte aplauso. ¡Fuertes! La única vez. ¿Qué, qué, qué! ¡Uff! ¡Bueno, no, Claudio! ¡Bueno, Claudio! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Claudio López! ¡Ahora, Claudio López! ¡Nuestro ciudadano, Pruérez, Antonio! ¡Nuestro ciudadano, Pruérez! ¡Vamos a guardar ya esta vaca y los corilles! Para rápidamente comenzar con la suelta para todo el mundo que se viene a salir de esta plaza. Y, diputados de nuevo, un gran orgullo de este festejo. La salida de la comparsa de gigantes que ha vencido